Tenemos un ping-pong para Juan Cabandié con nosotros. Van a aparecer imágenes. Famoso ping-pong de... Famoso ping-pong de tratarles con uno con el programa. Es uno u otro, digamos. El que no elegís se ahoga, se va al fondo del mar. Hay como dinés. Uno solo. Uno solo. ¿Cuántas preguntas son? Son bastantes. Disfrutalo. Como 20. Tiene como vayas, te la hacen o no te la hacen. Voy a tomar agua antes de que... Jessica Sirio... O... O Insaurralde, no, mentira. O Florencia Peña. Eh... Florencia Peña es una compañera. Sí, sí, Florencia Peña. ¿Y cómo tomás el paso de Florencia en el grupo Clarín? Bailando en el programa de Tinelli. Pero este año no está más, ¿no? Bueno, estuvo hasta hace poco en la pantalla. Su trabajo. Su trabajo. ¿No lo ves como una traición? No, ¿por qué traición? Pues yo hablé en un momento de listas negras. ¿Quién habló? Ella, Florencia. De que no le hacían notas en... No seguí el tema. Y por el tema del mío también que salió con su marido, ¿no? Hablaba de una campaña y también decían del tema que no le hacían notas, exactamente, del grupo. Y eso puede ser. Sí, puede ser. Ahora yo estoy en campaña, entonces casi todos los medios, inclusive Clarín, está obligado obviamente a ponerme. Aunque obviamente siempre uno ve el espacio que te pones, si te ponen fotos, no te ponen fotos, en qué lugar, en qué número de las páginas. Pero, por lo general, Clarín, cuando habla de mí, me saca fotos de espalda. ¿Cómo fue? Aníbal... Perdón. Aníbal, vamos a la próxima. ¿Aníbal o Moreno? Los dos. ¿Los dos? ¿Aníbal Fernández o Guillermo Moreno? No, mirá. Este, Aníbal Fernández y Guillermo Moreno cumplen... Ah, ¿es el comodín? Y pues elegí los dos, pero los dos no se puede. Son dos tipos intensos, parece. Dos tipos con una personalidad fuerte. Dos personas con cuadros políticos con personalidad fuerte, dos funciones distintas. ¿Cómo es? Todo el mundo dice que Moreno es ser agresivo el patote. ¿Cómo es Moreno en la relación que tenés vos con él? Te voy a contestar lo que una vez contestó Pinedo, el diputado del PRO. Dijo, Moreno es un amor, es un tierno, porque se conocen hace muchos años. Sí. Moreno tiene una función muy difícil, por supuesto, digo. Uno no puede cuidar un redil de lobos con una oveja. Y Moreno tiene que lidiar con personas complicadas. Pero te parece que lo está haciendo bien, porque a pesar de que se puso un lobo, no sé si lo está logrando, ¿no? Y si no estaría la función que ocupa Guillermo Moreno, sería mucho peor, seguramente. ¿Vos en serio pensás que... Nadie, nunca, nunca, en la historia de la Argentina se ha puesto los puntos sobre las IES en materia de concentración económica. Nosotros tenemos un grave problema de concentración económica. Gravísimo problema. Nosotros tenemos un porcentaje importante de empresariados, de empresariado nacional, que una vez que tiene sus utilidades, históricamente decidió, en vez de reinvertir o diversificar su producción, decidió jugar a la timba, decidió atesorar en divisas o guardar abajo del colchón. Entonces, esto produjo en la Argentina una posesión de la tierra en pocas manos, y también la producción de las industrias que nos atañen todos los días, lo que consumimos nosotros todos los días, está muy concentrada. El desafío de la Argentina que tenemos para adelante es desconcentrar esa economía. Eso está perfecto. Generar más competencia, porque cuando se genera más competencia, incluso la competencia produce y genera baja de los precios. Pero la inflación también nos come, y Moreno es el tipo que tiene en sus manos el tema de la inflación, y no la está pudiendo manejar. Bueno, la concentración económica es una de las razones por las cuales tenemos alteraciones de precios en muchos productos. Sí, pero la concentración económica, hay empresas chicas, pymes, que se quebraron, y que esas no manejaban la economía. Tenías una empresita así, y se fueron a la lona muchísimas, y no eran las grandes corporaciones. Pero nosotros hemos creado más de 20.000 industrias en este tiempo, más de 20.000 nuevas producciones, a partir de que apostamos al crecimiento de la economía, a partir de que triplicamos las exportaciones que teníamos cuando iniciamos el gobierno, y a partir de que triplicamos el producto bruto interno por habitantes de cuando llegamos al gobierno. O sea, nosotros apostamos al crecimiento económico, y eso redunda en mayor producción, y por lo tanto... Ponme la foto de Jessica de vuelta. La nata o no es un gastro? Estos atlicomodinos y que tenés que elegir uno. ¿Con quién te tomarés un café o te iré de joda? Me quedo con la nata de los 90. La nata de los 90. La nata de los 90. Ahora te espera la cuarentena dentro de un tiempo. ¿Qué tiene que ver con esto? Y pues te dije, ¿con quién te iré de joda? Por ir por la nata para tomar una birra, por ahí... ¿Con esta cuarentena tiene el tema acá? Yo no dije que me iría de joda con la nata. Yo dije, si tendríamos que volver al pasado, tenemos el año 95, me iría a tomar un café con la nata. Nelson te manda a internarte, seguramente. Nelson te diagnostica... Que me pongas que salgas con la nata porque te diagnostica el instante. Te diagnostica, sí, con nuevas enfermedades que no están tipificadas en el DSM-4, que es... Carrió... Manual de psiquiatría. Carrió o el Rabino Bergman. El otro día me pongo... ¿Cómo se fue con Carrió? Se fue bien. ¿Te fue bien con Carrió? Se peleó. No sé. Eso lo tienen que decir los que lo vieron. Yo no vi, me pareció que salió bien parado. ¿Puedo hacer una pregunta? Y no tengo Brancatelli, ¿eh? Ojo. Eso, justo. ¿Dónde está Brancatelli? Te trajimos una periodista. No me lo trajeron a Brancatelli. Para alguien lo banca porque la gente tiene... La fantasía que lo banca. ¿A quién? Usted está bancado Brancatelli. No, nunca hablé con él. ¿Viste? No, nunca hablé con él. Lo hace por amor, de verdad. Lo hace por amor. No, lo que pasa es que lo veas, es sin acción, ¿no, Brancatelli? Sí, 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 claro. Es un defensor acérrimo de las ideas del campo nacional y popular. Bueno, con Martínez hemos conversado, por ejemplo. Perdón, pusiste a Brancatelli y a Ideas en la misma radio. Te he hecho una entrevista, yo te hice una entrevista. Te he hecho una entrevista. Para el suplemento de mi aparte. Pero no me elegiste ninguno. ¿El Rabino o la señora Carrió? Qué difícil, mirá. Estoy diametralmente en el lugar contrario, lo ideológico, al Rabino Bergman. Pero voy a elegir el Rabino Bergman, ¿por qué? Porque en el último debate que fue hace dos días... Te quedo callado. No. No, Lirita Carrió le dijo una barbaridad, una descarriada a lo Lirita. Le dijo, sacate el color amarillo de la equipada, una falta de respeto. Por esa razón, hoy, tan solo hoy, me pongo del lado de Bergman. Arriba o abajo. Este... No, me... Según, ¿para qué? Mirá la cebra. Le puso onda a la cebra, mirá. Mirá. No es en la lista, ¿eh? Arriba o abajo. Es rara. Las dos de arriba. No sé, en materia... No, no es una lista. ¿Cómo vino el bebé? En la villa, en la cama, en la... ¿Cómo vino el bebé? ¿Arriba o abajo? En las encuestas. Arriba. Arriba. Morocha picante o rubia angelical. Rubia angelical. ¿Te gusta más Nicole que la rincón? No, no vino. ¿Y la rincón? Ah, pero rincón es, este... Votó Cristina. ¿No te gusta? El hijo a rincón. Él va directo a la urna. ¿Vicicenda o Metrobús? Eh... ¿Vicicenda? ¿Vicicenda? Mirá la Macri, una bici. ¿Hay alguna persona que no le guste Metrobús? No, nosotros no estamos en contra del Metrobús. Nosotros lo que dijimos en relación al Metrobús de 9 de julio, siempre lo queramos, que el de Juan Mejusto había sido positivo, que el de 9 de julio nos parecía un despropósito hacerlo porque con la plata que se hacía se podía aumentar la frecuencia de la misma línea C que va por debajo del tramo del Metrobús. Y la verdad que hace falta una inversión en los subtes y sobre todo extenderlos, ¿no? Porque eso es el mejor medio de transporte que tiene la ciudad de Buenos Aires. Pero es la media económica, Juan. O sea, se opta por el Metrobús porque parece que cuesta mucha plata. Pero tenemos, el año que viene vamos a tener 60 mil millones de pesos de presupuesto en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene un presupuesto similar a cualquier ciudad europea de un país consolidado y desarrollado económicamente. Se puede, hay muchos recursos. Se puede, pero ese subte no terminamos nunca, ¿eh? ¿Cuál? Es la, parece la Biblioteca Nacional el subte ya. Y bueno, pero Macri había prometido 10 kilómetros en subte por año, no los hizo. Sí, igual es el que más hizo, es el que más hizo de todas las gestiones. No, no, pero te diré, el subte no es de los dos. ¿Cómo el que más hizo? El que más hizo en subte. ¿Cómo? Fue el que más kilómetros hizo. ¿Cómo se puede decir eso? No, el que más no mantiene al pozo. Bueno, está bien, si vos hablás de los últimos, estoy hablando en los últimos 10, 15 años. No, pero el subte empezó ante Macri. No, Macri inauguró cuatro estaciones que ya estaban terminadas, estaban empezadas en la gestión. En las gestiones anteriores, incluso estaban terminadas las últimas dos que inauguró, que fueron las dos estaciones de la línea A, la avenida Río Davia, estaban terminadas hace tres años. ¿Y por qué no se inauguraban? Bueno, hay que reconocerle que lo terminó. Había que esperar la elección. ¿Cómo, María? Hay que reconocer que por lo menos lo terminó, ya sé, nos conformamos con... No, pero estamos contentos y redunda en beneficio para los usuarios del transporte. 50.000 nuevos usuarios van a traer las dos nuevas líneas de la A y también 50.000 aproximadas de las dos nuevas líneas de la B. ¿Mujer natural o mujer tuneada? Voy a leer la foto porque no puedo entrar en contra de... Naturales, naturales o tuneadas. A ver, ahí está. ¿A esa alguna votó a Cristina? No sé. Naturales, Sergio Leiro y Vicky Sepolitaqui un poquito más tuneadas. No, naturales, naturales. Naturales. Pobre Vicky. Y... No lo que te hizo, no lo que le dije, no lo puedo creer. Era, Vicky. Son todo sufrimientes. La cirugía genera fuente de trabajo. ¿Qué son? ¿Más de Lola o más de cola? Lo segundo. ¿De cola? Sí. Más de cola. Vos sabés que ahora las chicas, que ahorita yo hago con esto, pero se hacen tratamiento y se inyectan la cola. Claro, te sacás grasita de los costados, de cada cintura, y después te la inyectan en los glúteos, entonces te queda como más redondita. Las farándulas no deben quedar con las naturales. ¿Cómo? En las farándulas no deben quedar prácticamente con las naturales. Quedan muy pocas, muy pocas. ¿Hiciste un estudio? Las pocas que quedan. Yo, en el programa que hago a la tarde, veo... Te investiga permanentemente. Te maiquen, te maiquen de la cola. Está muy bien. Calentón, o más bien, conciliador. ¿Cómo sos un tipo, digamos, de ir al frente, de aplicar la puesta, de caer de tromba y todo, o decir, bueno, tranquilidad, pase o amor? Según las circunstancias y según el momento. Pero yo aprendí que el que se enoja pierde, en muchas circunstancias. Por lo tanto, prefiero el conciliador. Es una frase de Menem, que se calienta, pierde. ¿Estás seguro? Más bien calentón, entonces. No la hice más. No dijeron que era de Menem, que se viste, porque siempre era tranquilo. Voy a ver si era de Newton, entonces. ¿Massa o el Colorado de Narváez, que estuvo anoche aquí en el programa? El Colorado de Narváez. Sí, porque no oculta su posición ideológica. Él dice, yo soy de derecha, yo prefiero la privatización, yo prefiero la concentración de capital. En campaña no lo dice, pero anteriormente lo ha dicho. Y Massa es como camaleónico. Se adapta a las circunstancias y no dice lo que piensa. ¿No te pareció muy dura la publicidad de Narváez? ¿Cuál? La elegí. Ella o vos. Estás ella o vos. Más allá de que siente una postura, pero me pareció como bastante... Yo elegí por ella. Ahora, ¿y ustedes a Massa que lo ven como una persona que los traicionó? No. ¿Por qué? Porque todos son muy duros con Massa. ¿O es porque está tan arriba en las escuestas? No, no, no traicionó. Lo que pasa es que Massa ya en nuestro gobierno tenía diferencias sustanciales. En Massa se negó, se negaba a nacionalizar los fondos jubilatorios. ¿Y no creen que ustedes lo hicieron grande a Massa? Al principio cuando él sale, le pegaron tanto que de alguna manera lo elevaron. Pero Massa venía de otro gobierno, tiene otra historia política. Viene del menemismo, después pasó por el doaldismo, ¿no? Ella tenía otra trayectoria. Sí, sí. No, unos cuantos. Sí, claro. Venían del menemismo que están en este gobierno, no solo Massa. Vicky, Vicky. El tema es saber quién los conduce. Yo sé que no te gustó, pero... El tema es saber quién los conduce. ¿Eh? Bueno, pero te... Ahí está, ahí está la clave. ¿Quién los conduce? Vení, vení. Vicky Donda. Sí. O Pino Solanas. ¿Qué es sexy, Vicky Donda? Más que Pino. Me quedo con Pino de actualización política y doctrinaria para la toma de poder, la entrevista a Perón en España. Con ese Pino. La hora es muy distinto. La hora Solanas, la anterior era Pino. ¿Y qué te pasa con Vicky? Porque tiene una... Está bien. Pero una historia de vida... No, pero estamos hablando de lo político. Bueno, pero... No, de todo hablamos. Ah, bueno. Este, lo político... Bueno, o sea, le fue mejor a la fórmula de Pino que a la fórmula de Libre del Sur en las Paso de la Sunen, ¿no? Entonces... ¿Luli Salazar o Carla Peterson? ¿Eres la mujer de Redrado o la de Gusto? ¿Y Carla Peterson es actriz? Me gusta. Luli también, actriz, cantante, conductora, modelo. Sí. Aguante, Luli. Mirá cómo entraste, ¿eh? No me había enterado. No, dije, dije. Carla, Carla. Sí, pues, actriz. ¿Y qué te pasa con Luztó? Una buena actriz. ¿Cómo? ¿Y con Luztó qué les pasa? Pero me preguntaste por ella, ¿no? Bueno, pero por su pareja. Ah, bueno, pero... ¿Y la próxima pregunta? Luztó o Redrado. Este... Y la verdad que los dos le han hecho mucho daño al país, ¿eh? Cuando tuvieron funciones públicas. No sé qué elegir. ¿Susana o Flor de la B? Flor de la B. ¿Por qué? Y porque Flor de la B representa algo muy sensible para nosotros y que fue una medida de gobierno muy importante como la adopción de las parejas gays de niños, ¿no? Yo recuerdo que una de las entrevistas que le ha hecho Juan Castro, que tenía un programa en este canal, si no recuerdo mal, ¿no? So. ¿No? So. ¿Era acá o en el de So? Sí, era acá. Sí, era en América. Y So acá. Bueno, en campaña dos mil dos, fin de dos mil dos, fin de dos mil dos. No, ahí era caos. 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 Le pregunta a Néstor Kirchner, este, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio igualitario? Y Néstor le dice, sí, ¿cómo no? ¿Y está de acuerdo con que una pareja gay pueda adoptar a un chico? Y Néstor le dice, si hay amor, ¿cómo no va a poder adoptar? No, 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 no. Eso me parece que es sustancial y esa es una de las banderas que representa Flor de la B, ¿no? ¿Susana critica mucho? ¿Cómo? ¿Susana critica mucho? ¿A quién? Al gobierno. No sé, no la sigo a Susana. Pero Susana no nos quiere mucho, de verdad. Pero Juan, ha dicho cosas como los derechos humanos y todas esas estupideces, en su momento, refiriéndose a políticas de derechos humanos de este gobierno. Igual estaba en un momento... Sí, exacto. Creo que ha pedido pena de muerte. Que mata de muerte. Sí, son momentos... Pero lo que pasa es que lo del amigo después resultó ser un tema... Pasional. Intrafamiliar, ¿no? Claro, Susana Jiménez es llamativo el comentario que hizo, porque decía, pena de muerte, pena de muerte. ¿Qué hubiese pasado si ella cuando le revolvió el cenicero a Robert Alta lo hubiese matado?